Usted me dijo que salía de la mona, dijo que sintió que se había golpeado, que sintió un tejido, y ahí dice que vino este chico, pero no me dijo quién, para no interpretar lo que me guste, ¿quién es el que supone usted que vio? Vino, no, lo vi que se aproximaba a la puerta para salir. ¿Quién era el chico este? El que estaba sentado en el barrio, en la entrada del barrio, uno de los mavos. Uno de los mavos. Bien. Cuando usted dice que van directamente hasta el auto, que la estaba oyendo, la relató también la forma en que subieron. Antes de ingresar al auto, ¿se quedaron algún momento afuera del auto, hablando, discutiendo o algo, o directamente subieron al auto? Yo no estaba muy bien, él quería morrer y me dijo que ahí me pidió un lienzo. Bien, cuando usted relató que sacó el auto y vio que venía con la mano abierta golpeándole la ventanera, ¿sí? Esta situación de los golpes sobre la ventanera del conductor, durante aproximadamente ¿cuántos metros habrá sido esta situación que lleva golpeando? Fue muy cortito, porque se lo hizo. Tres veces. Tres veces, por eso sí. Si me lo tengo que especificar en metros. Cinco metros. Cinco metros. ¿Usted aproximadamente a qué velocidad iría mientras él golpeaba el vidrio? Todavía no estaba saliendo recién. ¿Se acuerda por lo menos en qué marzo salió el vehículo? En primera. Mire, cuando él se separa, usted hizo el gesto de que él se aleja del auto hacia atrás. Un problema, digamos, físico. ¿Por qué supone usted que él, digamos, si la iba siguiendo a esa velocidad, él cuando frena no hace para atrás y no para adelante? ¿Por qué supone que él se separó el vehículo? ¿Por qué supone que él se separó para atrás del vehículo? ¿Por qué supone que él se separó para atrás del vehículo? Mire, desde ahí, usted dice que recorrió 150 metros, hasta la larga de las víctimas, donde hizo la U. ¿Sí? Antes de la larga de las víctimas. Antes de la larga de las víctimas. Hace ahí la U. Esa conducta, por qué hacer la U en la intersección, o casi de la intersección, ¿cómo es la luminosidad del lugar? ¿Dónde usted hizo la U? Había luz. Había luz ahí. ¿Le pareció una maniobra peligrosa o arreglada? No, porque buscó un lugar en la ventina. Para poder cruzar. Desde que usted hace la U, hasta que regresa a donde supuestamente usted hizo, había dejado a Genaro, o había quedado a Genaro. ¿Cuánto tiempo era transcurrido? ¿Ve una sensación de la velocidad que le había inclinado en la U? No, 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 no. Pero, a ver, se lo pregunto de otra manera, para ver si puedo ser más claro. ¿Ustedes, de dónde estaba el auto, entre esos dos árboles, a la mola, estaban lejos o cerca? No estaban muy cerca. No sé, la verdad es que no se ha visto. Pero mire, por más que sí, que no sea por las distancias exactas. Se lo pregunto de otra forma. De Mona, al Sanaral está prácticamente sobre la misma esquina. ¿Sí? Entonces, tomando esa referencia de la esquina de la ruta de Sanaral, ¿a cuántos árboles estaría estacionado el auto? A uno, a dos, a diez árboles más allá, como a ellos. La pregunta es, entonces, si, según su criterio, ¿por qué buscaba a Genarón el lugar donde se había despegado, como hizo usted el auto, si, según usted, la intención de él era volverse para seguir peleando con Mauro? ¿Qué le hizo pensar que él se iba a quedar parado, esperando ahora que usted volviera? Yo no lo buscaba, precisamente, parado, lo buscaba. Eso es lo que me dijo usted, que usted lo buscaba donde lo había dejado. Por eso le pregunto, ¿qué le hacía pensar que lo viendo y estando en esa situación, como usted se había retirado, le iba a estar esperando a las mismas dudas? ¿Qué le hizo pensar eso? Yo lo buscaba parado, caminando, llegando a la esquina. Muy bien. Otra pregunta que tenía para hacerle es, usted venga del 3 de febrero, ¿sí? ¿Habían quedado juntarse con sus amigos en otro lado cuando se iban de Mola? ¿Te conoces un lugar que se llama Ropatola? Sí. A ver ahí. Bueno, seguimos, estamos viendo en vivo y en directo ustedes, ¿no? Va a llevar casi 50 minutos de declaración Julieta Silva. Estamos siguiendo el caso que arrancó puntual, 9 de la mañana. Hacemos referencia al caso de General Fortunato. La verdad que testimonio impresionante, ¿no? El de Julieta Silva, dando su versión de los hechos. En este caso, bueno, se le preguntó a Silva si aceptaba la pregunta de las partes. ¿Aceptó? Pensé que no iba a aceptar. En este caso, el fiscal Fernando Buso, representante del Ministerio Público Fiscal, interrogando entonces a Julieta Silva. A ver, repasemos algunas de las cosas importantes que ha dicho Silva hasta el momento. Entre ellas, remarcando que Genaro nunca se colgó del auto. Esto es lo que dijo Silva, ¿no? No, sino que Genaro se apoyó con ambas manos, con manos abiertas sobre el vidrio del conductor. Dijo también que en un primer momento, cuando se retiraban de Mona, ella se sienta en el asiento del acompañante y era Genaro quien se sentó al volante. Que cuando estaban por salir, Genaro dice, ya vuelvo. Y se volvió porque había tenido conflicto con algunos jóvenes adentro del local Mona. Ella, diciendo palabras textuales, cansada de la situación, decidí irme y dejarlo a Genaro. Y es por eso que tomo la decisión de emprender en dirección o en sentido hacia Calle Las Vírgenes. ¿Sí? Estamos hablando de Calle El Chañaral, para que la gente se ubique. Las Vírgenes que corre paralela a lo que es la ruta, ¿no? Y Chañaral perpendicular a la ruta de los árboles, ¿no? del Toledano. Nunca se colgó, dijo Silva. Silva, recorrí 5 metros con él al lado mío, a una velocidad menor porque iba en primera. Él solo se despega del auto, dice Julieta Silva. Él solo se despega del auto. Arranqué 150 metros, hice la U y lo que más o menos hemos ido contándote nosotros a lo largo de todos estos meses, que es la información que teníamos, ¿no? Que se había filtrado desde el Poder Judicial, que es lo que sostiene Silva ahora. Yo regreso tratando de buscar a Genaro, no lo veo, la lluvia, siempre mirando para un costado, que era el costado izquierdo, sentí como si fuera un pozo, agregó Julieta Silva, y me entero de lo que había pasado porque el trapito, la persona que cuidaba ahí los autos a la vera de la calle, del Chañaral, es el que se cruza en diagonal y me hace señas para que me freno, y cuando bajo a la ventanilla, creyendo que me iba a cobrar, es cuando él me dice, has atropellado a la persona que estaba con vos. Tenía con vos. ¿Qué dice Silva? ¿Qué agregó Silva? ¿Se bajó el auto, vio lo que había pasado, se da cuenta del hecho?